¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén, en el parque, en su casa, en su auto. Espero que se encuentren disfrutando de... se andan afuera de un buen clima que está afuera, está muy bonito, está muy bueno el sol, muy bonita la tarde. Y yo pues este, con tiempo aquí, tengo unos días de descanso y pues decidí hacer otro en vivo. Y pues les traigo muchas otras canciones muy bonitas, espero que las disfruten en donde quiera que estén. Nos vamos a ir con un bonito tema, que suena así. Ahí nos vamos, escúchenla. ¿Vas? ¿Quieres tener más volumen? ¿Vas? 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 Cuando tú? Amiga, es un martirio vivir así, teniendo siempre por incidir. Lo peor es que entrega y tú no es elegir. Tú eres el amor del alma, mi reina animada, la mujer que vas a querer Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada, que arroleta mi cuerpo Tú suspiras la ternura y ella pone la juventud dentro de mis venas No puedo decidirme por una, prefiero un de sucia, y tú ni ella ¡Gracias! ¡Ey! ¡Frey Florez!